A estas alturas de juego, usted sabrá que una muchacha llamada Noelia Hashim fue suspendida de manera indefinida del grupo de comunicación medrano por una declaración o un post en el cual ella tildaba de inservibles a las hermanas Mirabal. Miren, yo voy a entrar con una postura que no será agradable al consenso público porque yo no estoy de acuerdo con la suspensión de ella, aunque al mismo tiempo no esté de acuerdo con lo que ella planteó de las hermanas Mirabal. Y esto no se trata de querer estar bien con ella, que no la conozco, y pretender hasta cierto punto estar bien con el público. No, porque aquí yo veo un gran fallo. Interesante, porque hay un fallo tanto en ella como en el público en sentido general. En todo caso, la postura del grupo medrano en la persona de su presidente, que es el señor Roberto Rodríguez, que es el locutor, es gerente de medios, tiene más de 30 años de experiencia en la comunicación, una voz que yo tildaría de impecable, y a su vez un profesional de la comunicación que en muchos aspectos se puede tildar de visionario. Él junto a Willy Rodríguez, junto a Teo Veras, junto a JM Hidalgo, representan esa camada de la radio dominicana de la vieja guardia que, qué bueno, que los que quedan están aún en pie. Ya se fue Teo, ya se fue Pompón, el de La Roca, ya se fue Willy Rodríguez, pero ahí está Roberto Rodríguez. Y yo no estoy de acuerdo con la suspensión del buen amigo Roberto Rodríguez hacia Noelia. Primero, porque Noelia Jacín, a quien no conozco, hizo esa declaración en sus redes sociales. Entonces, desconozco si ella lo hizo en el programa de radio, que es donde está Jaime Rincón, y está también Erick Santis, desconozco si ella dijo eso ahí. Con toda seguridad, lo que vimos fue su declaración en las redes sociales, en sus redes sociales, y el grupo Medrano, lo único que tenía que hacer era decir, bueno, no estamos de acuerdo con la opinión de Noelia Jacín en torno a las hermanas Mirabal. Y punto. No tenían por qué suspenderla. Y paso de inmediato al tema. Y aquí vale una síntesis, una frase en síntesis, que es cero indignación. Vamos a la reflexión. Porque Noelia Jacín se equivocó. Y cuando usted la censura, usted se está pasando por alto esa fase del proceso, en donde de cara a la opinión pública, lo más edificante es precisamente desmontar ese error. Porque la censura hace que se pase por alto ese ejercicio, si se quiere. Señores, ella habló de las hermanas Mirabal como inservibles comunistas. Ella no muestra ninguna empatía hacia la desdicha en el final, bueno, o la manera en la cual se propició el final de las hermanas Mirabal. Pero ella está errada tanto en lo histórico como en el señalamiento. Porque a lo que vamos, ¿qué es lo que en verdad causa empatía en torno a esa desgracia? Bueno, me parece a mí que fue el hecho de malograr la vida de tres mujeres. Mancillando o pulverizando, pisoteando la dignidad de su condición de ser humano. En el momento que ella habla de tres comunistas inservibles, me refiero a Noelia Jacín, lo que está planteando es que por ser comunistas son inservibles. Bueno, yo soy capitalista, yo no quiero saber de comunismo, no quiero saber de socialismo. Y como ente viviente, hago todo lo posible para que esa ideología antinatura, asquerosa y aborrecible, comunismo, socialismo, etcétera, para que eso no se imponga. Pero no andamos desintegrando físicamente a quienes profesan el comunismo. No andamos, digamos, cercenándole la vida. ¿Pero por qué no? ¿Es porque acaso respetamos al individuo? No, ni siquiera eso. Lo que respetamos, Noelia, es la condición de que es un semejante. La dignidad humana, que es el valor que ha forjado a su vez el ser como tal, o sea, más preciado y que determina así, digamos, el valor intrínseco de cada, no ser humano, sino de cada semejante. La dignidad humana se sustenta sobre el hecho de que cada espécimen de esta especie tiene a su vez, de manera autónoma, la facultad más apreciada de la especie. ¿Y cuál es? El hecho de que puede dar vida. Ya sea, a través, la mujer o el hombre, ambos portan la vida. El hombre, el espermatozoide, la mujer, el óvulo, ambos dan vida. Entonces, como ya se plantea desde tiempos de Aristóteles que la finalidad de todo lo que existe es seguir existiendo, por lo tanto, entonces, la función más apreciada es la de reproducirse. Pero todos los seres humanos tienen esa función tan, o la más apreciada, que es dar vida. Ahí reside entonces el hecho de que el semejante es digno. Es digno porque es portador de la facultad de dar la vida, que es lo que garantiza la especie. Ahí se sustenta la dignidad que es común a todos nosotros. Por lo tanto, pisotear o negarle la existencia a vivir a una persona sobre la base de una postura ideológica es algo ciertamente criticable. Te repito, Noelia, yo odio el comunismo. Yo aborrezco el comunismo. Pero queda claro que ese rechazo mío al comunismo me obliga a mí a enfrentarlo, a enfrentar la ideología, no a destruir físicamente a quien la profesa. Ahora voy al segundo error de Noelia, que tiene que ver con lo histórico. Y aquí yo quiero que, caramba, escuchen, porque repito, cero censura, cero indignación y vámonos a la reflexión. Porque hay que decir que lo que ella dijo, por más criticable que sea, en la década de los 90, hubiese sido simplemente una opinión polémica. A nadie se le hubiera ocurrido decir que hay que censurarla. Por eso, aunque no estoy de acuerdo con lo que ella planteó, a su vez tampoco lo estoy con la censura. Entonces, oigan dónde estuvo el segundo error de ella. Tú hablaste de comunista, mija, pero te voy a decir algo. El comunismo quien lo puso de moda en América Latina fue Fidel Castro. Fidel Castro se hizo famoso como comunista a partir de 1959 con la famosa o archifamosa Revolución Cubana. Usted podrá decir que ya en 1953, con el asalto, el mítico asalto al cuartel Moncada, ya Fidel Castro venía sacando la cabeza con aquella famosa frase, la historia me absorberá, bla, 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 bla. Pero aún en ese entonces, Fidel Castro no era conocido en América Latina como comunista. De hecho, su participación en las revueltas de 1948 en Colombia, tras el vil, digamos, la manera en la cual también comprometieron la vida del activista joven intelectual, Jorge Eliezer Gaitán, también estuvo ahí, pero no trascendió. Eso es un dato un poco rebuscado. Muchos no saben que él estaba ahí. Y en el 53, cuando se fue ya a comenzar a ser famoso, no se le reconocía como comunista. A partir de 1959, sí. Pero las hermanas Mirabal que tú tildaste de inservibles comunistas venían ya desde la década del 40 involucradas o más bien relacionadas. Esa es la palabra indicada, relacionadas al ámbito de la política, mucho antes que Fidel Castro. Por lo tanto, con toda seguridad, no procede tildarlas de comunistas. Ellas serán opositoras al régimen, etcétera. Pero comunistas, lo dudo mucho por lo que te he dicho. Porque el comunismo, quien lo puso de moda en América Latina fue Fidel Castro, a partir de 1959. Y ellas tenían todo un trayecto relacionadas a la política. Y digo relacionadas porque aquí quiero saltarme el debate, que entiendo que es innecesario en este capítulo, de qué tanto de mérito lo hable, cierto, verás, tiene la incursión de las hermanas Mirabal en el ámbito político. Para mí eso es estéril, para mí es innecesario, porque aquí lo que tiene que prevalecer es que tres féminas, tres mujeres, al igual que, por ejemplo, la familia Peroso. La gente no sabe, por ejemplo, que Trujillo aquí exterminó a todo un linaje, la familia Peroso. Estúdiense ese caso, también muy lamentable. La gente aquí no sabe que había profesionales que no querían servir a la dictadura, a los cuales Trujillo los obligaba a ser ministro. Búsquense el caso, por ejemplo, del ministro de Salud Pública, el doctor Farias, o Farias, o como quiera que vaya la tilde, ese es un caso. Y así otras tantas cosas. Entonces, las hermanas Mirabal, aquí lo que tiene que prevalecer es que en una dictadura se pueden hacer cosas tan atroces como esas, y que por lo tanto hay que impedir que se llegue a ese extremo, el de las dictaduras autoritarias, totalitarias, que también ahí hay una diferencia política. Pero, amén, en ambos casos, la vida del ser humano está comprometida simplemente por un capricho de quien tiene en sus manos el poder. Ahora, dicho todo esto, voy al tema de la censura en sí. Miren cómo yo me enfrenté a los planteamientos de ella. Miren cómo incluso face to face con ella hubiese hecho el debate y le hubiese desmontado ambos, digamos, ambas premisas, axiomas, en fin, sobre la base del debate, de la circulación de ideas. Pero estos datos que he compartido con ustedes, la reflexión que he hecho, no hubiese podido ser posible si yo me adhiero a la censura. A la censura estoy indignado, ¿cómo va a ser que dijeron eso? Pero entonces me salto lo otro, que es lo más edificante. Saber que hay un asunto que tiene que ver con la dignidad del ser humano y que a cada elemento que representa la especie le asiste la dignidad. ¿Pero por qué le asiste? Por lo que explicaba al principio. Entonces, tenemos que respetar eso y eso está por encima de cualquier postura ideológica. Eso está por encima de las diferencias en las preferencias en todo ámbito. Y lo segundo, lo que ella señala del comunismo en las hermanas Mirabal. Me parece que no, Noelia, por lo que te expliqué también. Y en cuanto a la censura, las ideas hay que enfrentarlas y debatirlas. Por más que con ellas estemos en desacuerdo. Yo sé que hay mucha gente que se indignó de manera genuina, pero la indignación no debió obnubilar la razón. Pero también sé que habrá algunos colegas que se indignaron por engancharse. Esos son los más atroces. Esos son los más, digamos, los más criticables. Esos son los más vanos. Ahora, cuando vi el tema, me senté a reflexionar y dije, yo sé que Roberto Rodríguez es un hombre, digamos, es un hombre de espíritu democrático. Y pudiera decir que con toda seguridad actuó en reflejo en base a las críticas. Y de repente dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a coger este tiro por Noelia. Porque él es democrático, pero también es pragmático. Y le asiste el derecho a determinar en base al riesgo-beneficio qué es lo que finalmente él va a hacer. Ahora, yo respeto eso. Ahora, no estoy de acuerdo con la censura. Y es probable que en su foro interno, él tampoco esté muy de acuerdo con eso. Pero él está muy viejo ya para echar ese pleito. Eso hay que dejárselo a gente como uno que tiene sus 40 años. Y no, no, o sea, darle para allá. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que ya dije. Acabo de desmontar su discurso. Pero tampoco estoy de acuerdo con ninguna censura. Las ideas simplemente se enfrentan. Y se desmontan sobre la base de lo que Schopenhauer llamaba la dialéctica herística. Estudiense eso. La dialéctica herística. Que no es más que el arte de llevar un debate pretendiendo demostrar la razón, aunque en la práctica no se tenga. Y como bien él dice en ese libro, no importa tener la razón. Lo que importa es la victoria del debate. Entonces, aunque en este caso me siento seguro de tener la razón, bueno, pues, la dialéctica herística nos ayuda a argumentar para sostener, prevalecer y, por lo tanto, ganar un debate. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en todo caso. Porque la censura nos saca del debate un terreno en el cual no solo las partes, sino el que observa, puede aprender. Señores, la censura no aporta absolutamente nada. Y una de las bases de la civilización occidental es el buen pragmatismo. No es pragmático en términos intelectuales censurar. Aunque no deja de tener un dejo de ironía, porque esta censura se ha llevado a cabo sobre una muchacha que criticó o puso entredicho la censura a la vida que hizo un régimen sobre tres mujeres. Que no era un asunto de comunistas, sino de que era un asunto de que eran tres seres humanos que por un capricho político vieron su vuelo existencial cortado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!